Como hemos anunciado, Pilar Garrido, coordinadora de Podemos al Dubu, está con nosotros. Pilar Garrido, ¿qué tal? Egunon. Egunon, buenos días. Bueno, me imagino que todos estos días, pues casi casi respondiendo a lo mismo, ¿no? ¿Por qué razón se perdieron esos cinco escaños en el camino? Pues sí, la verdad que, bueno, pues es la pregunta que toca y es lo que estamos haciendo desde el Carrequipodemos, ¿no? Ayer, el lunes, tuvimos la ejecutiva, no, el martes, perdón, ya también con los días, la ejecutiva para, bueno, pues empezar, ¿eh? Empezar solo a pensar y analizar un poco, ¿no? La situación que se ha dado, los resultados y, bueno, en eso estamos. Bueno, si... En hacer ese pronóstico, pues bueno, fallido, que bueno, que no nos acerde. Bueno, si pudieran ir atrás, ¿qué es lo que corregirían para que esto no se hubiera producido? Uf, esto de ir atrás ojalá, pero bueno, si es esa posibilidad... Bien, yo creo que, y lo he dicho en varias ocasiones, creo que nuestro proyecto político es un proyecto político sólido en cuanto a propuestas, incluso a coherencia, ¿no? Porque hemos visto que también cuando tenemos la posibilidad de poner en marcha esas medidas, no solo, digamos, en teoría las defendemos, sino que, bueno, pues somos capaces de defenderlas, de negociarlas y de llevarlas a la práctica. Pero sí nos ha faltado tener partido, nos ha faltado organización, que en un momento complicado y difícil en todos los sentidos, pero también desde el punto de vista de afrontar una contienda electoral, como es una pandemia, pues el no tener partido yo creo que es importante, más allá también de que la imagen hacia afuera, ¿no? Yo creo que no es buena. El hecho de que no hayamos sido capaces de consolidar esa estructura, esa organización cohesionada y unida, creo que eso realmente lo penaliza el votante. Y en ese sentido, pues es la primera nota que hay que tomar y, bueno, empezar a andar y a trabajar en ese sentido. Tal vez ahora se hayan dado cuenta de que otras veces, bueno, no se les pasó factura, porque también estaban con rupturas y cambios de repente a poco de unas elecciones, pero que, bueno, pues habían tenido resultados notabilísimos, lo que pasa es que ahora parece que sí, ¿no? Ahora parece que sí que les ha afectado y seriamente además. Bueno, yo creo que nos ha afectado siempre, y es mi opinión, ¿eh? Creo que desde, ¿no?, al primer momento cuando surgió Podemos con mucha ilusión, con un proyecto nuevo, creo que, bueno, eso sí es verdad, ilusionó a la gente, porque, bueno, pues yo creo porque planteamos un proyecto alternativo, que sigue siendo el mismo que planteamos ahora, pero en estos, diría, cinco años, pues creo que hemos ido un poco cuesta abajo. No solo en, o sea, que no es, de pronto es una caída libre en un momento determinado, de hecho tenemos los mismos resultados muy, muy parecidos de, ¿no?, de las forales del 2019, que son un poco la referencia nuestra, porque es la más cercana y es el ámbito autonómico. Creo que hemos ido cayendo poco a poco porque la gente echaba en falta esa, ¿no?, esa organización que fuera toda, ¿no?, remando, ¿no?, en la misma dirección ni se viera una organización cohesionada, pero creo que ha sido paulatino, creo que no ha sido de golpe, o sea, que peor todavía. Bueno, los mensajes, desde luego, son muchos los que se lanzan en campaña electoral, pero ¿cree que se han equivocado con la estrategia de insistir tanto, por ejemplo, en un tripartito progresista que luego no se correspondía con lo que pensaban las otras dos fuerzas a las que se dirigían? No sé, yo creo que quizás no hemos sabido explicarlo sencillamente bien, porque es verdad que no solo hemos hablado de tripartitos, sino también hemos hablado, por supuesto, de programa y de para qué ese tripartito. Entonces, la idea, yo creo, última era plantear por primera vez, y yo creo que eso sí, se ha entendido una alternativa real de gobierno, o sea, no más de lo mismo, no salir con las mismas recetas y con las mismas caras o fuerzas políticas, sino plantear un tripartito de izquierdas en una sociedad que hemos visto que mayoritariamente es de izquierdas y que hemos visto que los números dan. En ese sentido, pues creo que no era, digamos, una opción equivocada. Quizás, como decían muchos los otros partidos políticos, es demasiado pronto, pero casi, casi estoy segura que ahora no va a poder ser, pero que ese es el camino a trabajar y si Euskadi quiere un proyecto político alternativo va a tener que venir de la mano de ese tripartito de izquierdas. Lo que pasa es que van a tener que cambiar mucho las cosas, ¿eh? Lo digo no tanto por lo que el Carrequín Podemos propone, sino por las diferencias que hay entre Euskalerriabildu y el Partido Socialista de Euskadi, ¿está claro? Ese también era una de las, yo creo, de las cuestiones que defendíamos. Más allá de ese proyecto político alternativo, con medidas que podían salir de ese tripartito que seguramente son las que más necesita ahora mismo la sociedad vasca, aparte de eso, yo creo que hay también un punto importante que quizás hemos remarcado poco, no lo sé, y es que el proceso de normalización en Euskadi le falta dar algunos pasos. Y uno de ellos sería que las dos fuerzas de izquierda, E. H. Bildu y el Partido Socialista, pues dejen de darse la espalda, dejen de mirar al pasado, dejen sus mochilas por el camino y que, bueno, empiecen a pensar en el futuro y en esa posibilidad, ¿no?, de construir y de aportar también a esa normalización, ¿no?, en la sociedad vasca. Creo que eso es importante. Bueno, lo que sí parece que a todas luces es que vamos a tener una repetición de gobierno, ¿no?, por lo que el PNV y el Partido Socialista de Euskadi están, bueno, más el PNV que el Partido Socialista, porque el PNV ha sido explícito, ayer mismo lo hacía aquí casi casi Icha Satucha, la presidenta del Vizcay Burbázar, ¿no?, que habrá la repetición, quiero decir. Sí, eso parece lo más probable, parecía antes lo más probable y parece, ¿no?, que se puede confirmar, ¿no?, que vamos a repetir, ¿no?, de la fórmula de gobierno. Bien, esperaremos a los próximos días por no adelantar acontecimientos, porque, bueno, somos muchos del sí se puede, pero parece que va a ser esa la opción. Esa puede ser la opción. ¿Y qué aportaría, por ejemplo, en este Parlamento Vasco el Carrequín Podemos? Bueno, el Carrequín Podemos yo creo que lo que aporta es su proyecto político. Somos una fuerza política que, bueno, aporta cosas que yo creo, además, que son muy necesarias en el ámbito vasco, ¿no? Somos una fuerza política de izquierdas, pero somos una fuerza política de izquierdas que yo creo que uno de sus componentes es que es una fuerza política, diría, no sé si decirlo, audaz, valiente. Es decir, que en ese sentido las propuestas políticas no están supeditadas nunca, bueno, a ciertos intereses económicos de los poderosos que hacen que otras izquierdas, pues bueno, les cueste mucho poner encima de la mesa medidas que son muy necesarias y que además se suelen aplicar en toda Europa. Pero aquí sí es verdad que si hablamos del Partido Socialista, pues bueno, le cuesta mucho, 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 digamos, pues bueno, aprobar medidas avanzadas que implican, por ejemplo, una gran reforma fiscal, por poner un ejemplo. Y por otro lado diría que además somos quizás la única fuerza política de ámbito estatal, eso es importante, que cree realmente, ¿no?, en un Estado plurinacional. Entonces, en ese sentido yo creo que sí aporta muchos elementos nuevos. También hacemos política o intentamos hacerlo de otra manera, ¿no?, siempre de mano de los movimientos sociales. Es decir, yo creo que eso tiene tarde o temprano que, digamos, que cuajar y que verse en Euskadi. Y esta legislatura, pues bueno, vamos a trabajar para que todos esos elementos nos toquen, hasta donde nos toque estar, pues se vean, ¿no?, fundamentalmente, pues eso, llevar iniciativas que, bueno, que seguramente irán de la mano de lo que reclama la sociedad civil y la sociedad organizada y defenderlas en el foro parlamentario. Y también acompañar, que para mí, como secretaria general, es muy importante acompañar y estar en la calle, ¿no?, con los diferentes movimientos sociales, con la gente que más, que peor lo está pasando, con los conflictos laborales. Yo creo que ese es un papel que para mí va a ser fundamental. Lógicamente no podemos circunscribir, por ejemplo, a que una parte del electorado haya dado la espalda a lo que ha ocurrido en la campaña electoral o en los últimos meses. ¿Cree que, por ejemplo, el que se les necesitara para sacar adelante unos presupuestos y ustedes los apoyaran, pues ha podido llegar a que parte de su electorado también, bueno, pues les reprochara medidas de esas características? Bueno, no sé, puede ser, ¿no? Hemos llegado a hacer, como digo, un análisis, pues, bueno, profundo, ¿no? Lo que sí sé yo creo es que no ha habido una fuga de votos, por lo que hemos visto, pero sí que es verdad que nuestro electorado, mucho de nuestro electorado se ha quedado en casa y, por lo tanto, no hemos conseguido movilizar a ese electorado para tener unos buenos resultados. Entonces habrá que ver qué hemos hecho mal, porque seguro que algo habremos hecho mal para que nuestro electorado, parte de ese electorado, se haya quedado en casa. Es un problema lo de la extensión, ¿eh? Un problema democrático, vamos a decirlo así, ¿no? Eso es, eso es. Yo creo que, más allá de que nos haya afectado más a nuestra fuerza política, creo que todas las fuerzas políticas deberíamos hacer una reflexión sobre esa abstención y también sobre un dato que también ha salido publicado y que yo dije desde el primer momento, comenté desde el primer momento, que hay aquellos barrios más populares donde la gente es más humilde y tiene más dificultades y necesita más de la política, de la buena política para mejorar su vida y para salir adelante, pues esos barrios la abstención a veces ha llegado a un 70-75%. Eso de verdad para la salud democrática es muy, muy, muy duro. Bueno, porque gracias a esto suele pasar en muchas sociedades, ¿eh?, como la nuestra, ¿eh? Sí, sí, además es una tendencia, es verdad, no es una tendencia que tiene que ver que solo se ha dado en Euskadi en una circunstancia, sino que es una tendencia general, con lo cual es preocupante, sí. No, lo digo fundamentalmente para fuerzas como la suya, que dicen mirar, lógicamente, a colectivos más vulnerables, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que no sean capaces de arrastrarse al electorado y convencerles de la importancia que tiene que depositen su voto, ¿eso es uno de los problemas? Sí, sí, sí. No, no, es uno de los problemas y habrá que mirar a ver cuál es, o cómo se hace, pero lo que quiero decir es que no es una cuestión que se discribe a Euskadi por alguna razón, sino que es una tendencia que se da en España y se da en Europa, igual que el auge de los nacionalismos. También es verdad que hay que entender, yo igual, porque vengo del derecho constitucional y del ámbito académico, yo creo que hay que entender también lo que sucede subiendo un poquito el foco, la mirada, porque si no a veces no tienen respuesta a algunas preguntas. Bueno, y algunas curiosidades que tiene nuestro sistema también, pues ha permitido que entre Vox, por ejemplo, en el Parlamento, ¿no? Ya sé que, bueno, pues democráticamente con 4.000 votos uno puede entrar, lógicamente, si los consigue en el territorio a la vez, pero no sé, no sé si refleja realmente lo que esta sociedad vasca piensa. Yo creo que no refleja lo que la sociedad piensa, y bueno, es verdad que es un escaño, y que es un escaño, por decirlo de alguna manera, barato, muy, muy barato, con muy poco apoyo detrás que se puede dar en Álava, y bueno, pues es una mala noticia, porque creo que de verdad no representa para nada el sentir de la sociedad vasca, y por lo tanto, pues tener una fuerza política, aunque sea con un único escaño en el Parlamento vasco, que bueno, que no respeta, por poner un ejemplo, los derechos de las mujeres, ni siquiera los derechos de autogobierno, pues bueno, la verdad es que, bueno, pues va a crispar y va a hacer que, bueno, pues que los debates a veces, pues tengan un sentido diferente al que debieran de tener, que siempre es un debate, pues bueno, puede ser duro, con tensión, pero tiene que ser con respeto, tiene que ser constructivo, todo eso, pues bueno, queda muy lejos de, bueno, del circo mediático que ya conocemos. Me va a permitir que vuelva un poquito atrás, porque no le he preguntado por un asunto también muy relevante. ¿Cree que alguna responsabilidad tiene, aparte de lo que haya podido suceder en Euskadi, con el Carrequín Podemos, con Podemos al Dubú, etcétera, responsabilidades de lo que ocurre con Podemos a nivel nacional, es decir, con Pablo Iglesias, todo lo que concurre a su alrededor, etcétera? Bueno, yo creo que cada vez que pasa algo, y eso lo hago, bueno, no es para hacer broma, pero es verdad que Pablo Iglesias siempre es el responsable de todo lo malo que pasa en este país, en el otro y en el demás de allí. Y en este caso, pues la verdad es que lo que sucede, pues bueno, es responsabilidad, yo creo, de todos y de todas. Tampoco hay que echar balones fuera, es un proyecto colectivo, las decisiones se toman de manera colectiva, intentamos funcionar como una fuerza política cohesionada, aunque no lo conseguamos, entonces los éxitos y los fracasos también son compartidos. Bueno, y ahora ya llega el mirar adelante, mirar a lo que nos espera, porque estamos en una crisis económica muy, muy importante. Eso parece que a todas luces no va a superar ningún, no hace falta que hagamos diagnósticos distintos. El problema está, ¿qué medidas cree que se van a poner en marcha? Porque ustedes han achacado, por ejemplo, pues también al nacionalismo, al PNV, que va a ser el que va a gobernar con el Partido Socialista probablemente, pues le han achacado que habrá recortes. ¿Cree que los habrá, precisamente? Bueno, desde luego en estos últimos años los ha habido, entonces pues yo espero que no, pero cuando miro a los docentes de la Escuela Pública Vasca, pues o las reivindicaciones de los sanitarios, de los que tantos hemos aplaudido a las ocho de la tarde, pues sí, la verdad es que tengo dudas, tengo dudas de que ese gobierno sea el adecuado para afrontar una crisis, porque hay que afrontarla todas juntas sin dejar nada de atrás. Pero eso no es una frase sin más, sino que significa apostar por unos servicios públicos fuertes que sostengan a las mayorías sociales en el País Vasco. Y también significa, que creo que eso sí que no lo veremos, una reforma fiscal profunda, donde las corporaciones internacionales, donde las grandes fortunas se hagan también corresponsables en la salida de esta crisis y no solo se apoye la salida de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, pues la verdad es que, bueno, esas cuestiones creo que no van a estar encima de la mesa y la verdad es que es una pena. Nosotros pelearemos por que sea así y lo haremos con uñas y dientes porque creemos que es la manera de salir, todos juntas y todos juntos, y bueno, veremos a ver. Hombre, la reforma fiscal, tal y como indicaba el que en ese momento era el candidato del Partido Nacionalista Vasco, ahora le indica que hay en funciones, Iñigo Urcullu, que había dicho que de tocar la fiscalidad nada, que no hacía falta, que aquí solamente con endeudamiento lo podíamos solucionar. Bueno, pues eso es lo que piensa Iñigo Urcullu y nosotros pensamos todo lo contrario, pensamos que tenemos que tener más recursos, pero no solo tenemos que tener más recursos, sino que tenemos que tener una fiscalidad más solidaria y más justa y no tiene sentido que un trabajador destine una parte importante, significativa de su nómina, como debe ser y como hacemos a sostener el país y las corporaciones y las grandes fortunas solo vengan a especular y a llevarse el dinero calentito, porque ese no es el modelo que debe ser. Ya sé que estamos pensando en lo cercano, pero es que me acaba de venir justo la imagen de Apple, por ejemplo, en Europa, donde ahora un tribunal europeo acaba de decidir que no son ayudas de Estado y uno puede permitirse a una multinacional pagar solamente un 1% o un 0,005% de impuestos. Claro, claro. Esta es la realidad que tenemos en Europa también, ¿eh? Sí, sí, claro. Es que la pelea, por eso, también yo creo que uno de los valores que tiene el carácter en Podemos es que somos una fuerza nacional y una fuerza que está en Europa, porque la pelea, yo también quizás desde mi ámbito como profesora de Derecho Constitucional, la pelea real está en Europa. Es decir, si en Europa no conseguimos cambiar algunas cuestiones, eso va a haber que percutir en los vascos y en las vascas directamente. Es algo que quizás muchos de los ciudadanos y ciudadanas no tienen todavía en la cabeza, porque se ve lejos, porque, bueno, parece otro mundo, pero cada cosa que se hace en Europa, pues, bueno, repercute directamente y tener una mejor fiscalidad, una fiscalidad común, bueno, es uno de los elementos también que habrá que trabajar en Europa. Bueno, pues sí. La verdad es que muchas veces a Europa hay que ir tapándose la nariz. Bueno, aunque ahora tengamos que taparnos obligatoriamente la cara con mascarilla, por cierto. Sí, sí, sí. Bueno, que, por cierto, ¿alguien dudaba que se iba a llevar mascarilla obligatoria? Bien, pues no, porque ya veíamos un poco cómo evolucionábamos y, de hecho, bueno, pues los días anteriores al 12 de julio de las elecciones, pues, bueno, pues, claro, ni siquiera en un momento determinado decíamos, bueno, pues puede que se suspendan en algunos ámbitos territoriales, porque, claro, poner en riesgo la salud de los votantes y de las personas que estaban en las mesas, pues, bueno, veíamos, hablábamos con las concejalas nuestras en Orgizia y la verdad es que había una preocupación muy grande. Entonces, pues, bueno, yo creo que todo se ha sostenido hasta pasar las elecciones y habrá, pues, bueno, pues habrá que tomar las medidas que haya que tomar. Has dicho que se ha sostenido. Eso quiere decir que artificialmente se estaba aguantando para no meter más miedo al cuerpo, para luego empezar a tomar medidas ahora. Yo creo que algo de eso había. Quiero decir que la intención, pues, bueno, era un poco, pues, bueno, aguantar, aguantar, aguantar siempre que fuera posible, pues, bueno, para que esas elecciones se pudieran desarrollar con esa cierta normalidad. Que nosotros ya dijimos, y no voy a volver atrás, pero ya dijimos que no era el momento de hacer esas elecciones porque, mira, ya el resultado, la mitad de la ciudadanía se ha quedado en casa. No voy a hablar de legitimidad ni voy a volver atrás porque tampoco es cuestión, pero, bueno, nosotros decíamos que lo que tocaba era pelear contra el virus y hacerlo todas las fuerzas políticas juntas. No plantear una contienda electoral donde la gente, pues, bueno, pues, tiene miedo ir a votar, está en otras cuestiones que le afectan más directamente y, por lo tanto, lo de la política, pues, bueno, pues no lo ve cerca en ese momento. Es decir, bueno, era previsible, era previsible lo que ha sucedido. Pues, Pilar Garrido, secretaria general de Podemos-Aldubú, desde el Carrequín Podemos, gracias por estar esta mañana con nosotros. Ahora les va a quedar mucho trabajo por delante, no solamente la que tienen en el Parlamento, sino luego la de intentar convencer a esos votantes que dicen que se han quedado en casa, que les han dado la espalda, que no han atendido sus mensajes, pues para que los puedan ir recuperando. Habrá que trabajar mucho, ¿eh? Habrá que trabajar mucho. Sí, 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 sí. No, en eso estamos y... Lo digo porque otras fuerzas también van a intentarlo, claro, evidentemente, ¿no? Claro, claro, no, no, y con toda la legitimidad ahí estaremos, pero yo creo que eso sí parece que, bueno, pues, somos la segunda opción mayoritaria en la región de todas, casi, bueno, yo creo que la cifra era del 80% de los vascos como segunda opción tienen el Carrequín Podemos. Pues bueno, a ver si conseguimos que, en vez de ser segunda opción, seamos primera opción, porque lo de segunda opción no nos vale. Bueno, pues ya hablaremos de ello. Pilar Garrido, es que ricas como... Vale, a vosotros. Agur, buen día, agur.